Volvió Grande Té y volvió esa linda sensación encontrada. Perdí y gané. Perdí y gané es una tormenta, pero con arcoíris. Es una operación de meniscos con esta enfermera. Es tener a tu suegra de visita, pero qué linda, te cocinó. O es cuando tu club agarrá dos penales, pero tranquilo, se los atajó tu arquero de Grande Té. Volvió Grande Té, ahora con mejores premios todas las semanas y mini torneos de 20 equipos para que ganar sea más fácil. Arma ya a tu equipo.